Hola hermanos y hermanos, bienvenido a un nuevo video. No se dejan de suscribirse. Hoy día voy a hacer picante de helado, pero en quechua se llama yushto. Eso recién has hecho la semana pasada, ¿no mami? Sí, es parecido, no me está bien. Ahí está. Vamos a hacer una jarra para que alcance para toda la familia. Somos bastantes. Somos bastantes. Eso. Como hincha también es una maceña. Suficiente, ¿no? Suficiente. Ahorita lo vas a remojar. Ajá. Vamos a remojar y vamos a ponerla. Ya está el lavando ya. El pelado. Ahora iban a echar la olla ya. Ya estoy lavando ya el pelado. Ahora ya está ya. Ahora voy a echar en la olla. A ver, voy a echar ya. Y ahí va a hervir. La olla picante de helado. Eso se sancocha igual que el arroz, ¿no mami? Sí. Semi ahí graneadito, ¿no mami? Para que salga. Ya, después ya vamos a echar carnecita. Su papita amarilla. Papita amarilla, su cebolla y a esa cosa. Que hiergue todavía ahí. Ya. Está, ya está hirviendo ya nuestro mote. Está azul. Ya se cocinó, ¿ya? Sí. Ahorita mi mami va a sacarlo y lo va a colar. Se cuela como si fuera un arroz. Luego todavía va a hervir con los adresos, dice. Cuida que te quemes, mami, ¿eh? Sí, me quemo. Muchachos dicen que ya va a esplorar. Ahí está. Y ya. Cuando mucho hierve, esto también se vuelve como mazamorra, ¿no mami? Ajá. Y esta ahí va a estar hasta que hagamos el ladrillo. Ya mami, ¿qué estás haciendo ya? Ahora estoy picando, estoy pelando zanahoria. Aquí está la cebolla y sigo picando papa. ¿La papa amarilla también entra? Sí. Para que le dé color rico, ¿no? Sí. Eso va a hervir con el adrezo. Ajá. Junto con el adrezo y también el pelado, pues tiene que hervir ahí. Ah, va a hervir todavía. Sí, recién cuando hierve, ya pues. Esta zanahoria es de su chacra de mi papá, ¿no? ¿Es natural? Sí. ¿Lo ha traído? Ah, no. Aquí está, ¿no? Aquí está la carnecita, ¿no? Es la carne, vamos a hacer con chancho. También se hace con pollo, ¿no mami? Ajá. Con los dos también. O sea, pero depende del gusto, mía. Claro, depende del gusto, mía. Vamos a picar, niña, vamos a picar. Ahora ya lo estás picando, ¿ya no mami? Sí, ya estoy picando ya carne para que dore todavía. Después de hacer dore todavía vamos a echar cebolla, zanahoria, esa cosa. Y este guacate, ¿para qué es? ¿Para moler aquí? Sí. Vamos a comer con sabrosito. Todavía no hay quito para moler. Todavía no hay, no hay. Estamos saturados, ¿no mami? Ajá. Aturados. Aturados, no, saturados. ¿Qué será, tío, qué sé? Aturados, no, saturados, no. No, no, no. Ahora voy a poner sartén para dorar carne. ¿Vas a dorar ya? Ajá, carne voy a dorar. Ahí está el que está. Ahora sí. Ahí está. Es solito la grasa, la bota. Ya no se echa ya grasa. Suficiente. Ajá. Así nomás todo esto. Y están ya medio quemaditos, madre, ¿ah? Sí, está ya, ve. Ahora vamos a echar este cebolla. Y ahora vamos a echar este cebolla. ya huele, ya huele delicioso ya huele rico uno más más seraya más rico ya va a ser acá ya está hirviendo caldo de gallina si, si, su hijo el otro hijo ha llegado para él está haciendo su caldito de gallina ¿qué mi hijo ha llegado? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿tú sabrás? ¿cómo se llama? ¿tú quieres decir? otorongo mi hermano Otto ha llegado el día se vaya por ese despedido se lo ha matado una gallinita este es el caldo hirviendo caldo de gallina mi hijo ¿qué te traigo? zanahoria zanahoria ya yo mismo le traigo zanahoria ¿para qué? ¿para que le dé color? sí, sí color, sabor, sazón ajá, para no estar ají este, ají y panca ajá mejor es zanahoria así es mía así es mía eso mía se ve deli, deli ¿eh? tu salsita mami ahorita ahorita mía, ahorita el acompañante del segundo de mota y está hirviendo el arrocito para los que quieren a mi hermano le encanta el arroz por eso estamos haciendo un poco de arroz nosotros no nos gusta mucho vamos a comer puro mote no alcanzó no mami vamos a cambiar de sartén ajá, vamos a cambiar no va a alcanzar a este no va a entrar mota chico está yo piense que iba a alcanzar acá pero no va a alcanzar qué cólera, niña doble chamba doble chamba, pe, ahora pues ahí está ya lo vas a echar el mote, ¿no mami? sí vamos a echar mote ya ahora sí el sartén está adecuado ya, grande adecuado porque si no estaba mal chiquitito, pues enanito ahora ya no va a ser ya enano y te falta creo tu agua mami muy seco, ¿eh? ¿será? ¿para qué viene? para ese picho ya jajajaja picho machica ajá vamos a echar todo bien entonces ya está ya está ya el segundo de mote ya quedó ahorita mi mamá ya va a servir ya vamos a almorzar está delicioso espesito en su punto ahí está la cebolla picada el cundrón anda también picado ya por nuestro segundo ahorita mi mami lo va a echar ahora vamos a echar la hierbita para servir ya ese es el sabor que le da la cebolla china y el culando si tienen también pejil echen y prueben es recontra delicioso nos encanta delicia sabroso claro ahora sí ya vamos a hervir ya ¿ya está sirviendo ya? ajá vamos a almorzar ya ahora vamos a almorzar ya a ver voy a probar está rico rico delicioso sabroso sí pues prueba tú también ya queda la parte de la carne buenazo recomendable le falta un poquito más de hierbito queda riquísimo hagan amigos delicioso un plato exquisito que les va a cambiar el sabor de tantas comidas que hay chao chao nos vemos en otro video un fuerte abrazo para todos ustedes no sé no sé no sé no sé no sé